¡Y tres, dos, uno! Pero gracias a eso yo estudié, me metí en el medio y generé interrupción. Pero contan mentiras como periodista emisor, entonces, ¿qué me vas a contar del patrón? Si solo se revuelve como si fuera eso que se disuelve, nosotros seríamos la fusión. Una fusión sería muy astilla, yo no miento, no voy de revera amarilla. Por la página del diario y al diario yo no miento, simplemente soy... Igual no importa, me generas respeto, vos no tenés remera amarilla, yo todo Nike, Nike, pa' mi dejo. Ello, vamos, te lo haces esto, que no sale de ningún armario, sale de Kelo. Vos usás Nike, yo uso una ropa de afuera, aunque no están de afuera, puede que yo use Kichwa. Que identifique con la gente de este suelo y los que creían las estrellas. Pero tu suela se transforma en escuelas, cuando duelen las escuelas, las escuelas se cuelan. En tu orificio, si no te das cuenta, pero solo son polos mágicos que te hacen la referencia. ¡Tiempo! ¡Ven a todos por favor! ¡Vocamos en tres, yo soy tu nombre! ¡Hey yo! ¿Qué más retobe que suene en ese nombre? Nobe, pero no es noble ganar un nobe, entonces, vamos a verlo contando del uno al once. Like to soul, ve yo sé. No han un nobe, yo no quiero nada mal, ni siquiera quiero el premio a la paz. Le dan el premio a la paz, a los que casi menos personas pudieron matar. Yo, así no es el fin, solamente vos sabés cómo saca el pincel, pa' pintar del fin. Yo no quiero ver el fin, eso lo empecé ayer, pa' mostrarte todas las recetas que no tienes en este grill. Puede que no uses el pincel, pero no soy abogado, tampoco yo uso Excel. No llamo a nadie él, no tengo crédito usando mi Excel. No sos abogado, sos refugiado de abogadro, entonces me doy cuenta que en el calle ando drogado. No quiero mirar el resultado, se dé interior el sol, yo voy a estar acá parado. Aunque se dé interior el sol, no vas a poder absorber tus poderes. Capaz que te quedás antes sin vos y no podés expresarle a todo sucede. No pasa nada, crío, me quedaré sin mí, pero no sin lo mío. Te quedás con los tuyos, yo me quedo sin los yuyos, ya que vos te quedas en el lío, y los yuyos yo también se los diría a los míos. ¡Tiempo! ¡Una frase por favor! ¡Oy! ¡Pero dale culado! Quiero que se les dejo la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Basta el vídeo!